Y hablando un poco, ya saliendo de Mineros de Guayana y entrando un poco a lo que es la selección de Venezuela actual y viendo tú los toros desde la barrera, ¿cómo observas a nuestra selección de abinotinto? Y más cuando se acercan dos partidos cruciales, tanto con la selección de Argentina, que será en Argentina, y luego aquí, próximamente en el CTI Cachamay, ante la selección de Colombia y con dos figuras en cada equipo, como lo son Ramel Falcao en la parte de la selección colombiana y a Messi, a Lionel Messi, en la selección de Argentina. Sí, son dos partidos difíciles los que vienen ahora y que la selección tiene que sacar puntos para poder seguir luchando un cupo en el Mundial. Yo estoy seguro que eso se va a lograr por todo lo que se viene haciendo. Se viene haciendo un buen papel, aparte hay jugadores importantísimos que hay que aprovechar y que hay donde elegir, no como antes que solamente habíamos 22, 23 jugadores y que casi siempre éramos los mismos. Ahorita hay muchos jugadores fuera del país, que eso es bastante importante para nuestro país. Y bueno, ojalá que César sepa aprovechar ese tipo de jugadores y podamos sacar esos puntos que tanto estamos anhelando. Porque todos estamos ligando, queremos estar en Brasil 2014 y bueno, ojalá que así sea. Ojalá que todos los partidos sean bien trabajados por César. César es el que tiene la voz de mando para poder conseguirlo con su jugador y que, bueno, que sepa elegir bien ese tipo de jugador para estos dos partidos y que se logren puntos importantes para... ¿Y cómo definirías o para ti cuál sería la diferencia entre lo que es la época de Richard Páez y ahora la época de César Páez con la selección? No, son dos épocas distintas, ¿no? Porque hay parte de dos estilos de juego distintos. Richard siempre con su identidad, que es la del toque, no del toque de pelota. Y bueno, Páez es un poco más, si se quiere, más vertical, ¿no? En la cancha y eso cambia totalmente el sistema de juego. Entonces, antes, por lo menos con Richard no trabajamos tanto cosas en la parte física que ahora son verdaderamente importantes. Con Richard Páez y viendo desde afuera cómo es. Sí, sí, ahorita se trabaja con César cosas o ejercicios en la parte física que son importantísimos para el fútbol, ¿no? Porque cada vez es más rápido y tú tienes que tener unas condiciones importantísimas, ¿no? Y aparte que hay jugadores bastante rápidos y con una madurez bastante importante que han jugado partidos internacionales que uno no tuvo esa oportunidad de hacerlo. Sí, tenemos el caso de Juan Arango, que ahorita está, como quien dice, está como el vino, ¿no? Sí. Y también en el Rubín Casán que se encuentra San Rondón, o sea, piezas importantes también para el vino tinto. Sí, sí, ojalá que, bueno, porque son estos dos partidos clave para la selección donde hay que sacar puntos. Y bueno, la diferencia entre Richa y César es distinta, ¿no? Como te dije, uno, también son épocas, ¿no? Nosotros vivimos una época de sacrificio donde éramos la cenicienta, donde una selección supo creer que sí se podía y que teníamos talento y se ganó un respeto. Ya después César continuó y lo ha hecho bastante bien. Ojalá que las cosas salgan como estamos esperando todo y poder ver a nuestra selección en Brasil. ¿Y qué crees que le puedas?